Hola familia, bienvenidos a Sazón de tu Hogar. El día de hoy vamos a preparar un delicioso café con leche helado. Pero antes recuerda suscribirte a nuestras redes. A casi todos los papás les gusta el café, así que queremos celebrar al nuestro con un café helado. En un vaso grande ponemos la leche junto con el azúcar. Batimos bien hasta tener mucha espuma. Colocamos unos hielos y ahora viene la parte que más nos gusta. Vertemos el café expreso poco a poco para ver cómo se mezclan los líquidos y los colores. Decoramos con un poco de canela. Y así sorprendimos a nuestro papá con un delicioso café con leche helado. ¡Y le encantó! Muchas gracias y que siga el buen Sazón en tu vida. Sazón de tu hogar.